Dirigida y escrita por Pascal Plante, Red Rooms es una película canadiense en francés. La película trata sobre Kelly Ann, interpretada por Juliette Gariepi, y ella es una modelo que se obsesiona con el juicio de un asesino en serie. Sobre el aspecto más interesante de esta película es el punto de vista desde donde la estamos viendo. No lo estamos viendo desde el punto de vista del asesino, ni desde el punto de vista de los detectives, ni del abogado, ni de las víctimas, ni de los familiares de las víctimas, sino desde las groupies. Es como si David Fincher hubiera hecho American Psycho moderno. ¿Y a qué me refiero? Hasta el último acto tú no estás 100% seguro de en dónde Kelly Ann está en esta situación. Y tú te dejas en mil conjeturas en la película y empiezas a tratar de adivinar hacia dónde va el filme. Pero esto es una película bien straightforward. Imagínate Anatomy of a Fall mezclado con American Psycho. Por ahí va la cosa, ya que hay muchas escenas dentro del juicio. Y parte de la historia es ver a ella levantándose por la mañana, durmiendo en la calle, para poder entrar al juicio y poder ver a este asesino. Y conocemos a otra groupie que está enamorada de él también. Y vemos un poco de la vida de Kelly Ann, su carrera como modelo, como ella es alguien que tecnológicamente es buena, alguien que es buena con los números. Ella se pasa ganando juegos de poker y ganando dinero a través de bitcoins, jugando online. Pero también empezamos a ver más de sus cualidades oscuras y esa intensidad que está bajo esta máscara. En el último acto se empieza a ver más de ella, de su miedo, de cuando se emociona, de cuando está en estrés. Es porque su obsesión es tanta que se mete al dark web. Yo me crié en los noventas, yo vi esa revolución del internet cuando empezó a llegar a Puerto Rico específicamente con IOL. Uno escucha cosas sobre el internet, sobre la deep web, sobre la dark web. Y básicamente esta película, como su título lo revela, habla sobre los red rooms que son estos lugares. Muchas personas dicen que existen, pero que nadie que yo conozca ni yo he visto. En donde atrapan a víctimas y pues tú apuestas para que le hagan cosas. Pues la película brega con eso, pero desde una perspectiva ajena. Porque como les dije, no se trata sobre los detectives, el asesino, las víctimas y los familiares. Es una perspectiva alienígena hasta cierto punto. En el sentido de que estás alejado, pero a la misma vez estás tocando este mundo desconocido. Esta es una película que me fascinó. Empieza como de slow burn. Lo bueno de la película es que no ha durado horas, pero ese último acto, de momento, se me infló el pecho. Y estaba con la película, estaba ansioso con Kellyanne. Y Kellyanne empieza a hacer cosas que son bien cuestionables. Pero lo que me encantó de Red Rooms es que no se va por ninguno de los clichés que tú piensas se va a ir. No sé ni por qué no dije esto en la reseña, así que prendí otra vez la cámara. Esta película no enseña nada gráfico y logra ser tan o igual aterradora que las mejores películas de horror que yo he visto en los pasados dos o tres años. Esta es una película que es psicológicamente aterradora. Con una identidad y una personalidad, me encantó ver a Canadá, a Quebec específicamente, como el escenario de la película. Porque obviamente Canadá lo utilizan mucho para grabar cosas como si fueran en Nueva York, en Estados Unidos, etc. Pero ver una película con una identidad diferente, este thriller, Fincher-ish, American Psycho-ish, de verdad, está súper bueno. Y es por eso que entre lo bueno, lo malo y lo ok, yo le voy a dar a Red Rooms una B. Pero, esa es solamente mi opinión. Ahora, déjame saber la tuya en la sección de comentarios. Como siempre, si te gustó este video, dale like y compártelo. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube y darle a la campana de notificaciones para que no te pierdas nuestro contenido. Esto es Ben Mike de CinePR y será hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!